Ya escapate Ahí te vas al otro Casi es que le locas Se pasa Y esa mamada Ay, ay, ay Que no ven de día Está mal el perro Súbete Súbete, te van a sacar No te asustes Súbete Súbete a la pala Súbete a la pala No te vayas a morder Ahí está, ahí está Uy, chocaberta Súbete a la pala Se muerde la pala Pon la pala Alzala, alzala Déjala, déjala Déjala, déjala Venga, déjala hasta ya No, pero Agárralo así A ver si se acerca Creo que ya no conoce Se va a liar la cara Se fue la Está muy chiquita Otra vez Y bichas Jaladas con el camarada Se pasa Ahora si ya se quiere ir No se rían de mí No se rían de mí Si no me voy Pon tu pala Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Su pala Espera No se rían de mí Gracias por ver el video.